hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de esta serie de hot wheels carculture exotic envy son cinco casting de los cuales el número dos de cinco no lo voy a liberar la verdad no lo compré porque la verdad no me gustó es el número dos es el mclaren spitel ese sí no lo compré pero vamos a liberar los otros cuatro y vamos a comenzar con el número uno de cinco que es el 1969 alfa romeo 33 estradal después nos vamos a ir con este número tres de cinco coiniseg aguerra r después nos vamos a ir con este número cuatro de cinco este 1994 bugatti ev 110 y vamos a terminar con el más codiciado de esta serie es este lamborghini essenza scv-12 que la verdad tuve la fortuna de encontrármelo en varias ocasiones y esto es como en los campos militares donde decimos que no podemos dejar ninguno atrás entonces pues me los encontré no los podía dejar atrás y aquí están con nosotros y bueno vamos a comenzar con los vídeos en un instante y bueno ya estamos aquí que les pareció el vídeo la verdad que está muy muy padre y bueno vamos a hacer la apertura rápidamente de este casting que la verdad me queman las manos desde que lo conseguí los que me siguen en instagram por ahí posteé el día que los encontré la verdad que han aparecido la serie ha aparecido dentro de los walmart aquí en canadá pero vuelan todos están volando todos este mismo casting todos los demás los están dejando todos los otros casting nos están dejando y el único que están tomando es este y bueno pues vamos a verlo la verdad que pinta bien es la primera vez que sale aquí dentro de hot wheels es su primera salida recuerden que este auto en la vida real lo dieron a conocer hace dos años lo dio lo dieron a conocer salió con este mismo modelo trae una protección una doble protección este hay una doble protección y vamos a poner este aquí y vea salió con este mismo color en este lo dieron a conocer así con este mismo color parecido muy muy parecido vamos a hacer un giro de 360 grados vamos a hacer un pequeño para la pena un pequeño acercamiento un close up y vean qué hermosidad señores no sé si ustedes tengan la fortuna de tenerlo o de comprarlo o si ya lo tienen en sus manos o todavía no lo han liberado de su blister la verdad que está genial está genial qué hermosidad señores ustedes que piensan en la base la base es metal body metal llantas de caucho la parte de atrás en la parte de abajo dice lamborghini essenza ssv 12 son 12 válvulas ya se imaginarán cuánta gasolina consume y aquí está 2021 mattel 2021 esto es lo único que trae en la parte de abajo vean esos rines que le pusieron en color negro son 10 brazos muy bonito la verdad que es un deleite tenerlo espectra frame es esta pintura porque la estaba viendo ahorita que estoy filmando ya es de noche pero en el día esta pintura la verde brilla bastante se alcanza a ver que brilla bastante posiblemente si es ese tipo de pintura que utiliza hot wheels para los super tres o juntos y vean los interiores son en color negro viene ahí lo que es el limpiador el limpa para brisas se alcanza a ver un poco lo que son los asientos del volante los cristales vienen un poco entintados un poco entintados viene marcado con el número 63 en las dos puertas y en lo que es el cofre pero vean qué hermosura señores vienen dos en dos colores en color verde y en color negro la verdad que se ve padrísimo vean ahí está el logotipo viene ahí el tapón de gasolina viene con los dos espejos laterales que lo hacen verse espectacular vean qué hermosura señores la verdad que está increíble este casting vean lo que es el relieve de las puertas el relieve de la manija me imagino está padrísimo vean el número 63 con este mismo número lo dieron a conocer ahí el vídeo que les estoy mostrando trae el número 63 de igual forma en la parte de enfrente vean ahí viene el logotipo lamborghini 63 vean lo que son los faros muy muy padre las entradas de aire sabemos que el motor está en la parte trasera que hermosidad señores que hermosidad vean la parte de enfrente viene con un lip en la parte de abajo en color negro la verdad que la pintura negra también es muy muy brillante viene con un spoiler en metal en la parte trasera en color negro completamente en la parte trasera podemos ver ahí lo que son toda la tampografía de los stop y se alcanza a ver muy padre la verdad que si se llevaron un 10 estos de hot wheels sacando este casting qué hermosidad señores qué piensan ustedes está padrísimo no la verdad que tenía muchas ganas de presentárselos tiene como una semana que me los encontré como les digo han estado si ha estado muy escaso hot wheels aquí en canadá con este tipo de series pues mucho más y con este tipo de casting mucho peor les digo están dejando todos los otros cuatro casting y solamente se están llevando este posiblemente dentro de mi canal podamos liberar algunos otros de esta serie y bueno pues si te gustó el vídeo regálame un like y bueno llegamos aquí al final aquí están los cuatro casting que liberamos en esta serie de exotic envy vean aquí los tenemos los cuatro ahí si me regalas un comentario en la parte de abajo diciéndome cuál de estos cuatro te gustaron más o cuál es el que tienes en tu colección y bueno si te gustaron si te gustó este vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego bye Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!